Henry Niño Martínez conducía su motocicleta acompañado de una mujer, cuando en el sector conocido como Las Antenas, en la vía que comunica a los dos municipios santandereanos, se presentó la colisión con un tractocamión. El conductor de la motocicleta perdió el control de su vehículo e impactó fuertemente contra el camión. Pese a que al lugar llegaron los voluntarios de la defensa civil a brindar los primeros auxilios, el joven de 22 años falleció debido a las graves heridas que presentaba. Ya había fallecido en el sitio del accidente producto del impacto con el camión de caracteres S.U.L. 216. Se procede a hacer la conservación de la escena y el acordonamiento del sitio en espera de las autoridades respectivas para realizar el levantamiento del cadáver. Tatiana Bernal, la acompañante de Henry, se salvó de milagro y ahora se recupera en el Hospital Manuela Beltrán del Socorro. Con una posible fractura en uno de sus brazos y en estado de shock por el accidente, esta paciente es trasladada hacia la central de urgencias del Hospital Manuela Beltrán. De la víctima se conoció que es hijo del concejal de Palmas de Socorro, Henry Niño.